Nos ha aumentado como el 100% la harina. La verdad que es difícil llevarlo al precio, aumentar la pasta en esa totalidad. Uno trata de que, uno comprende que la gente no puede pagar. ¿Cuánto salía la bolsa de harina? ¿Cuánto estaba costando hasta antes del aumento? Y estaba costando 230, después se fue a 260. Ahora ya vale 420 pesos. Un aumento que se dio de golpe en los últimos días. Exactamente. ¿Explicado por qué este aumento? ¿A qué se debe? ¿Es una especulación? Suponemos que es una especulación. Sí, porque realmente no veo por qué tiene que aumentar tanto así. Bueno, me decías que ustedes hacen lo posible, lo imposible, para no trasladar ese aumento a los precios de los productos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se absorbe semejante aumento? No es fácil, no, no es fácil, porque, como le decís a la gente, tengo que aumentar, aumento la pasta, la gente se queja. ¿Las ventas han sido, están bien, digamos, o la gente, digamos, se cuida de comprar por los precios? ¿Ustedes todavía no han trasladado nada, digamos, de ese aumento a los precios? No, no, todavía no hemos trasladado. Y sí, la gente se cuida, hay un parate, digamos, ha parado bastante la venta en estos días. Y otra cosa que te pregunto, ¿hay harina? Si vos pedís, ¿te entregan o te están retaseando el producto? No, a mí me entregan, pero según mi proveedor, a él es como que le retasean del molino. Luis Socol, quien también fabrica pastas, señaló a Panorama que el aumento del precio de la harina es por las dudas. Es un aumento importante, hacía rato que no aumentaba, pero bueno, ahora aumentó un poquito más. ¿Se siente el aumento? Sí, se siente, se siente, y eso va a influir en los precios, porque tenemos que retocar todo. Hasta acá estamos tranquilos, ahora ya empezamos de vuelta, ¿qué le va a hacer? A tener que tocar un poquito los precios. Lamentablemente se aguanta uno hasta el último momento, pero tarde o temprano tiene que trasladarlo a los precios. Muchos aumentos los hemos venido sobreviendo, porque la forma que aumenta ahora aumentó la carne, aumentó la harina. No es un solo producto que aumenta, sino que todo en general, esto ya se sabe. Ya se sabe, esto se esperaba, digamos, en esta época, después de las elecciones. Sí, un poquito, un poquito, pero no tanto. Ahora esto es por las dudas, aumentan, por las dudas. O sea que, no, 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 ya se está como descontrolando un poquito. Esto es lo que es una típica maniobra de especulación, ¿no? En la especulación no cabe ninguna duda, no me cabe ninguna duda. Espero que cuando entre el otro gobierno se estabilice, pienso que sí. Eso es importante para los comerciantes, ¿no? Que haya precios estables, que no suba, baje. Porque también había experimentado alguna baja el precio de la harina después de que había subido mucho. Claro, sí, pero después se volvió a aumentar, subir, la baja fue un veranito nomás, pero no, ya ahora. ¿Y la distribución se hace normalmente? ¿Los pedidos se cumplen? ¿Hay...? Sí, nosotros no hemos tenido. Si bien que nosotros no consumimos mucha cantidad, porque lo nuestro es chiquito, un microemprendimiento, pero casualmente tuvo la gente de la harina ayer y no los dijo que iba a faltar, ¿no? O sea que en ese sentido me quedo tranquilo por ahí. No sé si en otras partes, cuando hay mucho consumo, pero a nosotros nos lo dijeron que van a escasear, nada. Mientras tanto, Rubén Rosati, propietario de un conocido comercio local, aseguró que en las últimas dos semanas el precio de la carne vacuna se incrementó entre un 28 y un 30%, y que el kilo de los cortes especiales cuesta promedio 100 pesos. Bueno, la carne no está ajeno al país, como todo, pero está sufriendo. Hace dos semanas que venimos teniendo un aumento consecutivo, dos veces por semana está aumentando. Ya lleva aumentado más o menos entre un 28 y un 30% y los valores están manejando al mostrador más o menos entre 95 y 100, 101 pesos cada corte de carne. ¿Es normal este aumento o está fuera de lo normal que se venía dando? No, todos los años en esta época aumenta la carne, por la falta de animales gordos, todos los animales para el consumo. El año pasado se dio una fecha más o menos entre enero y febrero, este año se dio un mes antes. Lo que pasa es que, bueno, la carne es un costo que abulta, se asusta el cliente cuando llega al mostrador a la caja, se asusta por lo que gasta, porque suma mucho. ¿Esto se puede atribuir, Pato, a una cuestión estacional? Estamos cerca también de la fiesta de fin de año. Si bien faltan 25 días todavía, ¿es probable que haya más aumentos en el futuro? Y está, están algunos aumentos dando vueltas, solamente que, bueno, los comerciantes estamos reacios, ya no queremos seguir aumentando el producto, pero no conseguimos animales, no conseguimos la carne a menor precio, está muy bravo para la compra del animal ahora. Hablamos de carne de vaca, ¿otras carnes también han aumentado? ¿Se da en todas las carnes? Y son consecutivos, van arrastrando todo lo que ha sufrido hoy, casualmente el pollo sufrió un aumento terrible. El pollo aumentó ayer, hoy vuelve a aumentar y, bueno, va a seguir. El pollo sí, para la fiesta seguramente que va a subir un poco más. ¿Otros animales que para la fiesta habituales, los lechoncitos, por ejemplo, hoy por hoy cuánto está un kilo, por ejemplo? Y hoy el lechón está dentro de todo, está lo más accesible, el lechón, el gordero está lo más accesible, estamos vendiendo 80 pesos, 75, según qué tipo de animal sea, pero sí, indudablemente que lo va a seguir a la carne, porque todos estos cortes de carne van siguiendo a la carne, que digamos que es la base de todos los alimentos. Y la última que te hago, Pato, ¿qué notás en el consumo? ¿La gente se cuida, compra un poco menos, busca cortes más económicos? ¿O bien sigue privilegiando a la carne como el principal alimento? Yo creo que la gente va a seguir consumiendo la carne porque dentro de todo, los alimentos es uno de los más económicos, aunque uno no quiera convencerse, pero cuando vos haces cuenta, cuando vas al súper o haces cuenta de lo que gastas para hacer otro tipo de comida, sigue comiendo la carne, a pesar que va a caer 100 pesos.